Quisiera encerrarte y no dejarte salir más, mostrarle a los demás el dolor que me causas. Culpable, sos el único culpable, yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón. Culpable, sos el único culpable, yo te acuso y te maldigo, te destierro de mi alma y mi corazón.